Sophie, ¿qué estás haciendo? Ay, pues aquí intentando pararme de cabeza, pero pues no puedo. ¿Y con qué finalidad? Pues me dijeron que es bueno para la circulación. Oye, ¿y quieres que yo te dé otra postura que igual no es pararse ni de cabeza ni de manos, pero te va a ayudar para lo mismo? Ay, me encantaría, sí. Perfecto, si ustedes quieren conocer esta postura, quédense porque se los explico en un minutito. Y bueno, esta posición o esta postura se llama Sarványasana, que vamos a empezar igual en Shavasana para nuestra ejecución. Esta es nuestra postura inicial. Y bueno, Sophie, para ejecutarlo vamos igual a activar nuestro abdomen y vamos a subir nuestras piernas, sacar nuestras pompis del aire y buscar esa vertical con nuestro abdomen. Podemos apoyarnos con nuestras manos. Y esta es una postura de Sarványasana. Ahí nos quedamos, buscamos el equilibrio. Listo. Y bueno, Sophie, la intención está en estabilizar esta vertical y que vayas mejorando tu postura para que tarde o temprano tú quites los brazos de tu espalda y puedas controlar sin ningún problema tu abdomen y tus piernas. Y bueno, en resumen, vamos a empezar en Shavasana. Vamos a activar nuestro abdomen, elevar nuestras piernas hasta llegar a nuestra vertical y colocar todo el esfuerzo y el control en el abdomen y en nuestras piernas como una fuerza contraria para generar la postura. Y bueno, pues hasta aquí nuestra cápsula. Si les gustó, por favor, denle clic a la campanita y comenten. Así es, también descarguen nuestra app Depórtica para que puedan ver este ejercicio y muchos más. Yo soy Sofía. Y yo soy Mariana. Juntos somos Depórtica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos.